Con múltiples machetazos fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Samuel Wellington Hosson Bendilis, de 72 años, originario de Corn Island, Atlántico Sur de Nicaragua. El cuerpo fallado a un lado de un predio vacío, por el ciudadano Marcelino González Granja, cuando éste circulaba montado a su bestia. Al lugar se hicieron presentes peritos de la Policía Nacional junto con Médico Forense y la Técnica Canina, para investigar. En lo que venía, se me asomó la bestia a un lado. Y me asomé, me regresé de vuelta y miré que tenía un machetazo en la mano. Y me fui al pueblo, ya pasé, ya entonces pasé a donde venía, mi senta cano, que le dicen, y le informé que estaba un hombre así y así. Yo lo único que le digo que no sé si está muerto o está vivo, lo único que le digo es un machetazo en la mano. ¿Cuánta edad tiene? Como unos 50, 60, digo. ¿Qué es algo mayor? ¿No he conocido la zona? No, no. El cuerpo sin vida fue estelarado a la morgue del Hospital Asunción de Ubicalpa para ser entregado a sus familiares. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.